Continuamos con Tainicia, episodio 6, si no estoy mal Y ya nos acercamos al final del juego, ya quedan pocos bosses por hacer Pero vamos a hacer los que estén más guapos, ¿vale? En este episodio mi intención es derrotar a dos bosses más Así que vamos a darle a la siguiente misión, sin más dilatación anal Y como veis, en principio no hay misiones secundarias Pero la primera misión secundaria, al completar esta, sí que nos va a hacer Ilusión, por lo menos, de hacerla, ¿vale? Así que vamos para allá Y let's continue Las secundarias del mundo anterior, por así decir, no las voy a hacer Este fondo está tu guapo Me gustaría tenerlo de fondo de pantalla, la verdad Es que, visualmente, el juego está muy bien Vale que los escenarios son muy cuadrados y se nota que es como Si estuviéramos en la época de la Play 2 Porque se hacen los escenarios así Bueno, lo vais a ver Bueno, ya lo habréis visto ¿Veis? Estas alas muy cuadradas Se nota que es un indie, por ese tipo de cuestiones No es como en el Den Ring, que te puedes poner a trepar y a saltar con el caballo Y hay estructuras muy elaboradas Esto es simplemente pasillo Es a lo que voy Pero bueno, no está mal el juego Por el precio que tiene No se espera ni más ni menos Vale, tenemos opción de saltar por ahí abajo Que no la vamos a hacer Porque imagino que de ahí venimos Vamos para acá Y a investigar Le subimos el daño a la garra Porque sí que es cierto que Es un poco molesto El tema de dejarles a uno de vida Vale, Kiri También lo desbloqueamos en el episodio anterior Es muy molesto darle con la garra Y que se quede a un toque Así que con esto nos aseguramos de Reventarlos ¿Veis? A estas mierdecillas ya con una No hace falta ni activar la segunda Vale, a la barda A la barda la tenemos bien subida ¿No? También Vale, a bajar hemos dicho que es mal Habría que buscar escaleras tipo atajo Por si nos matan más que nada Vale, a este hay que reventarle Antes de que se levante Bueno, como veis Se ven un poco las costurillas al juego Vale, ese combo ya me lo sé O sea, los enemigos cambian un poco estéticamente Este tiene musgo verde Los otros lo tenían en rojo Pero si veis que llevan el mismo arma El move set El set de movimientos Va a ser el mismo Vale, aquí veo que hay arquero y hay cosas Así que me piro No quiero un flechazo ¿Veis? Eso pasaba mucho en Elden Ring, ¿no? Que te ponías a pagar una melea Y siempre había uno con un arco Que te hacía al día Vale, esto se puede abrir No, necesitas la llave de la parte superior de la muralla A la cual hay que ir sí o sí Para completar la misión, imagino Aquí, ¿qué hay que hacer? Pregunta seria Es raro un arquero, ¿no? A ver, señor Me deja usted en paz ¿Qué ha pasado? Lo he ejecutado en el aire Mientras caía Bueno Peores cosas se han visto, ¿no? Un poquito de bug Nunca estaré más Eh Está la sillita del principio, ¿no? Esta es another sillita Vale, pues me sirve, ¿no? Es progreso Lo que no me esperaba Es que en la última pantalla Apareciese tan pronto Vale, ahí tenemos Un tío disparando con tal Imagino que tendremos que trepar por aquí Para matarlo Vale, parry Oye, lo de la ejecución ¿Qué te cura? A ver, señor Es de las mejores habilidades En mi opinión Te ahorras muchas pociones En estos niveles No te curan poco Precisamente Pero claro Hay que tener manos No todo es gratis In this life Vale, ahí está el arquero Que nos quiere reventar Esto Soltar escalera Vale, es un atajo La pregunta es ¿Quién nos va a dar La pinche llave? ¿Habrá un miniboss o algo? Hombre, miniboss Tiene que ser Si no, no te sueltan llave Eso está clarísimo Va a ser este man Tiene toda la pinta Tú, toma Oye, no le quito Ni mierdas ¿No? Sí, disculpa Me ha quitado Me ha quitado 115 Me ha parecido ver Sí, o sea Menos de 100 No me quita Eso está claro Pues nada Vamos a usar La técnica Bueno, no me sale En mi tiri Por algún motivo Vale, ahí está No puedo aterrizar Con la garra Porque no he desbloqueado Esa habilidad Pero con esto sí Vale, fuera Nos dará la llave Pregunta seria Sí Llave de la parte superior De la muralla ¿Dónde estaba eso? Había que retroceder Bastante, ¿no? Vale, le robamos el arco Vale, ¿por dónde se baja aquí? Quiero pensar que es por aquí Por eso estaba el atajo Vale, ok No había una sillita por aquí Igual no Bueno, hay que tener cuidado De las pociones Eso está claro Vale, por ahí podemos subir Que esa es la intención ¿No? Subir todo el rato No se puede abrir Desde este lado Ok O sea, camino único Esta es escalera de mano Bueno, fijaros Si me está gustando Tanto el juego Para ser un indie Estamos hablando Que me lo he puesto De perfil El Corvus En el perfil de Twitch Así que si no Me seguís por Twitch Mal ahí Porque seguramente Streamearé Todos los episodios Ahí Resubido Para la gente Que desconozca el canal Pues que tenga Hay los vídeos de YouTube Que los pueda ver ahí Hay gente que se dedica A reaccionar a vídeos Yo puedo poner mis vídeos Digo yo, ¿no? Para eso son míos Hay gente que te pone vídeos Y se va a dormir Y dice Ala, venga Darme subs Y dinero Que cada sub Es un minuto O sea Imaginaros pagar Cinco pavos Para ver A un tío Durante un minuto ¿Os parece justo? Unos tantos Y otros tampoco ¿No? Vale Primero matar Al del arco Vale Y ahora el del escudo Los del escudo Son bastante molestos Cumplen su función Para nada Me pierdo aquí Y me curo Como veis Me curo la vida entera Por el tema De las drogas De las hierbas Que le hemos puesto Las pociones O sea que ni tan mal Vale Esto es para avanzar ¿No? Es donde hay que ir En verdad Pero imagino Que habrá una sillita Por aquí ¿No? Yo siempre quiero Imaginar que hay sillitas Necesita la llave Del camino A la catedral Y esta ¿Dónde lleva? No hay una sillita En serio Una sillita ¿No? Así hecha de árbol Tal Muy bonita Vale Es un atajo Vamos por aquí Primero A ver que hay Es que me quedan Dos pociones Ya no estoy Como para arriesgarme De vida De vida creo que estoy mal Para la parte De juego En la que estamos Pero Yo he leído Que el máximo nivel Que puedes tener Es 25 Todo lo que sea Más de 25 No se puede Vale Estas escaleras ¿Dónde van? Imagino que para matar A algún arquero Y poco más We need An Silla Vale Si me tiro ¿Qué pasa? Ostras Igual le he cagado Si Tiene pinta De que le ha cagado Para lo consumible Unas poquitas De almas Vale Aquí hay una silla Eso está bien Vale Se puede atajar Por ahí Me sirve Desbloquear talento Tenemos un punto ¿Esto qué es? Ilusión breve Esto lo voy a subir Un punto Vale Ahora está el dilema De por dónde es Ah Este es el que nos da La llave Puede ser O sea Enemigos de esto De doble espada No he visto ninguno Que no sea Miniboss O sea Por eso te ponen La sillita Porque igual Este manto Rebenta Madre mía No seré yo Mr. Paris Toma Toma Tim 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 Vale Not bad No A la primera Vale Tenemos la llave Del camino A la catedral Que eso era ¿Dónde? Aquí Vale Como no va a respawnear Este tío Me interesaría Curarme los estus O sea Restablecerlos A seis Y vamos a ver Qué arma infectada Tenemos Esta la podemos mejorar Que son las duales La lanza Que yo creo que es el Arma más vista En todo el juego Vale Y aquí Pues le ponemos Alguna tontería más Tipo Qué sé yo Aumenta la defensa No Reduce el daño Recibido En un 1% Eso es una mierda Aumenta el daño En más 7 6 Durante 30 segundos Bueno Le ponemos esto Y la menta Yo creo que se la voy a quitar Y le vamos a poner Algo que nos dé Energía ¿No? 70 de salud Mira Le quitamos esta Y le ponemos Esta 33 de energía 26 19 26 36 Bueno Lo dejamos así En principio Y vamos para allá Eh No puedo subir de nivel Igual sí Pero gastando ¿A cuánto nos piden Subir de nivel? 8.652 Yo creo que tenemos Consumibles de sobra Como para llegar A esa cantidad Vamos a usar ¿Cuántos? 28 28 Ah Faltan 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 Que fácil ¿No? Subir de nivel Vale Ahora sí Podemos subir Un nebeluco Que va a ser De vitalidad Ya nos piden Casi 10.000 Una locura Pero bueno Entre consumibles Y tal Yo creo que se podría Llegar a un nivel más Vale ¿Por dónde es? Esto es atajo Vale Vale Y esto Me suena demasiado Como para que sea El camino principal Se puede subir Por aquí No Es que la puerta Esa Me suena Haberla visto Pero muy atrás ¿Será esto de aquí? Vale Vale Pero aquí no hay nada ¿No? Una escalera Claro Igual Ese atajo Que hemos abierto Nos lleva más cerca De Las usó dicha puerta Vale Yo voy a pillar esto Y ya está No quiero peleas Con enemigos Ni nada Quiero ir directamente Al BAUF Que si no Va a pasar lo de siempre Que Que lias ahí a farmear Y luego dices Vale Un poquito más Porque puedo subir un nivel Si me cargo a 7 más Y te empiezas a liar Y a liar Y acabas Como el chuso montero Con 900 horas Al Elden Ring Vale Vamos a respetar Lo que el juego Quería que hiciésemos Que sería Venir por aquí Y derrotar a este tío Con la llave Abrir esto E ir por acá Puede ser Era esta puerta Todo el rato No creo Calla hombre Por acá abajo Igual Vale Creo que la ha cagado Pero bueno No pasa nada Esto es el principio De nivel No me jodas Entonces ¿Dónde estaba la puerta? Era justo Por el lado Que no ha ido Como es obvio O sea Teníamos la opción De ir por la derecha Por la izquierda Hemos ido por la derecha No era Será por aquí Es que la orientación En estos juegos Bueno Ya habéis visto El primer episodio Que os voy a contar Me pierdo Lo que no está escrito Bueno Una escalera Que nos lleva ¿A dónde? La idea es subir ¿No? Hasta el tejado Pues ya voy subiendo Yo que sé Qué maltrato Hacia mi persona Aquí ya hemos estado No hay daño de caída Eso es bien Ya hemos gastado Una poción Que no quería gastar Aparte Que si ya De esta Ya hemos visto Tres Que el camino Tiene que ser por aquí Es lo que indica La lógica Vale Hemos ido por ahí Y no era Vamos a ir por acá Joder Dejadme Usar la garra Coño Vale Era por aquí Todo el rato Vale Vale Recordáis Que he intentado Evitar Venir por aquí Antes Pero definitivamente Es por aquí La garra Ya me he dado cuenta De que te puede dejar Muy vendido Joder Y tanto Que te deja Todo vendido Vale Por ahí Un enemigo normal Esto es una sillita No, ¿verdad? Vale Escucha enemigos ¿Esto se puede abrir? No, ¿verdad? Vale Otra sillita Esto me calma Vale El boss es ahí ¿No? ¿Y por aquí ¿Qué hay? O sea ¿Por qué te dejan Llegar hasta aquí? Si no hay Literalmente Nada Ni siquiera Un coleccionable Que triste Vale Pues se viene Paus Un poquito así De tal Tendrá cinemática De esas mudas Que te ponen Subtítulos Para luego Realmente Nada Es Nightmare De Soul Calibur Pero bueno Se lo perdonamos Hay que copiar ¿No? Como en todos los indies Luego la gente Se ofende Si digo que un indie Se copia De otro juego Más popular Obvio que se copia No tienen presupuesto Para andar Inventando mucho Oye Como pega ¿No? Este tío Solo me ha dado Una Y fijaros La debida Que me ha quitado Aquí A este tío Aguantamos Nada más Que tres hostias Eso está claro Lo que le quitamos Demasiado También Lo que le quitamos Con los parry No tienen Ni puto Sentido Vale Me voy a alejar Porque no me ha sido Un pelo Me he curado En media vida Con esta Mierda Vale Vale Ahora será igual Pero más rápido ¿No? Bueno Se me cuidan Voy a morir Dios 174 Me ha quitado En serio Cosa más bruta ¿No? De tío No aguanto Dos hostias Oídas De este mal No me ha dejado Ni curarme Para la segunda fase Es más rápido En el cambio De fase Ya hace El ultimate Imagino Que cuando le quede Muy poca vida Va a hacer Otro ultimate Como es lógico Vale Pasamos Esto Que ya lo hemos visto Joder No le puedo pegar Con la garra No hay alguna habilidad Que haga que la garra Sea más rápida No me la puedo jugar Con las pociones Dos hostias Y a casa No me la he usado No me la he usado La garra Vale Garra Garra Joder Mr. Parry Me llama Me ha matado Ojalá poder tanquear Dos o tres golpes Más Imaginaros Que con la velocidad Que tiene el primer boss El mago Poppins Ese Como se llame Imaginaros Que os mete 170 de daño Pues es un poco Esa sensación Y bueno Este tío Es más lento Lo justifica Es como El típico tanque De los souls Que es lento Pero Como te comas una Te la has comido Ya para siempre Vale Parry No sé qué Ahí está mi parry ¿Qué os ha parecido? Vale Siguiente try Aquí está el man Vale Tokus Tokus Joder Es que 145 De una hostia Vale Normal Normal Y es que es normal Es lo que debería pasar Vale Vale Me voy a intentar Concentrar un poco más Vale Tiene delay Vale Vale Si me aparto Y ya está Me curo Mierda No me sale ni un parry Ahora Me cago en todo Pero bueno Es pillarle el timing Para el parry Y ya está Y pegarle gratis A ver man Haz lo tuyo Y hago lo mío Tal no sé qué Bumba Mierda No debería haber hecho La garra Ahí La garra Solo se puede usar En combos Muy específicos Como eso Mierda Como me lo ha dado Si estaba Daseando Esto va Va a ir para rato Seguramente Porque hay que aprenderse El timing perfecto Vale Me ha abierto El combate Con otro combo Que no es Vale Ahí está Siempre que uso La garra Me como un ostión Y no precisamente Chiquitito Vale Así Y asado Mierda Mierda Y le he dado en el aire Esto guapo Vale Me está reventando Pensaba que me había curado Pero una vez más No Al final No he conseguido Proteger el reino ¿Qué coño? Me está costando Me está costando ¿Eh? Joder Vale Una poción Ese segundo Cuidado Y eso que tengo Tengo el tiempo El parry Y todo Pero me lo como igual Que también me da Como no se quiere Spamear el botón Vale Ahí lo vamos pillando Vale Ahí le he dado tres veces Al parry Y no ha hecho Vale Bien No Hijo Puta Me empieza a confiar Y no debería Vale Primera fase La tenemos Nos curamos 110 Que no es poco Y nos alejamos Toma Un poquito De arco No le he hecho Nada Me tiro Me curo Vale Muy agresivo El cabrón Nada El salto ese me mata No me puedo curar No da tiempo Bueno Si intentamos Hacer la primera fase Y sale memes Y pues Lo hacemos En un segundo La siguiente Lo mismo Es lo que más raro O sea Ya te cambia el timing Y te desconcentra Toma Toma Aquí esta fase Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es hacer Patis Vale Vale O sea El boss Difícil No parece Lo que pasa Es que pega Mucho Ahora que te de una Ya se talía Mierda 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 ¿Veis? A eso me refiero O le parreas Todo O te comes Una mía A ver Lo que va a hacer Lo que va a hacer Va a hacer Lo suyo Vale Es ataque Es nuevo Vale Me curo O lo intento Una Dos Vale Mierda Hay que alejarse Vale Vale Mierda Tal No se que No Mierda 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 Esto me matara Igual Vale Me curo Vale Me ha hecho El ultimate Ya nada Le queda por hacer Vale Garrita Garrita Vale Ya estaría Me ha apretado Me curo Su puta Vieja 7100 Me ha dado Vale Por aquí detrás No me dejaré nada Ah Que estas escaleras Son de adorno No se pueden Subir Eso ha sido todo Madre mía Y este boss En teoría Es de los más fáciles Pero Nadie esperaba Que quitase tanto Vale Vale Pues Lo vamos a dejar Por aquí Nos quedan Seguramente El siguiente episodio Sea al final Digo seguramente Porque no está claro Porque Último recuerdo Vale Vale No vamos a combatir Contra el jefe Final Porque sería Detrás de esta puerta ¿No? Quiero hacer la otra misión ¿Cómo hago yo para guardar? Hay que decirle que sí Sí o sí Fuck Bueno pues guardamos aquí Y ya os digo Nos faltan como dos bosses Boses que quiera yo hacer Este es uno Que está ahí al Al final de esto Pero nosotros Lo vamos a dejar por aquí Vale En el siguiente episodio Imagino que habrá que hacer Este combate Si o sí Y después de eso Creo que se desbloqueará Ya el siguiente Que es el que quería hacer En este episodio Pero no quiero que sea Un episodio de tres horas Vale Vale Tenemos un punto Pociones Podemos mejorar Alguna otra Pero paso Vamos a ir gastando Todos los puntos de esto Desbloqueamos esto Ah Este es el arma Ostras Este es el arma del boss Que acabamos de matar Vale Para farmear estos fragmentos Y poder Desbloquear Todas sus mejoras Hay que repetir Las misiones Como es obvio Y los bosses Te vuelven a soltar Fragmentos De estas cosas Vale Así como información Talento Tenemos un punto más Lo vamos a dejar por ahí ¿Cuánto me piden Para subir de nivel? No lo pone aquí Hay que mirarlo En la sillita Era como 10.000 Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Continuamos Intentaremos hacer este boss Que no es Para nada fácil Y el siguiente Que pinta un pelín Por lo menos curioso Porque sale al principio del juego Así que Ah Spoiler Te lo comiste Jaja Hasta la próxima Cracks Pinta un pelín